¡Muy buenas, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, mis tuñetes. Vamos a jugar el partido de la Copa de Estación Línea de Black Ball Challenger, ¿vale, chavales? Vamos a ver quién nos toca, vamos a ver a quién jugamos. Ahí somos capaces de ganarle, de entrar al rival, que sabéis que es difícil. Aquí tengo mi equipo, chavales, aquí está. No sé si os gusta el equipo que tengo, con Matuidi, Gobiang, aquí tengo el banquillo. Aquí está Goretska, así lo probamos a Goretska, que me ha tocado antes, chavales. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver el partido, cómo se nos da, y ponemos a Goretska, que es debut. Esta vez que lo que me tocó me ha tocado en el club selección, así que vamos a ver qué tal, chavales. A ver, aquí nos toca, gente. Venga, tenemos rival, Lewis. Y me dais que es un buen rival, me suena a mí ese nombre. Ah, no pensaba que era otra persona. Vamos allá, chavales, buen rival, aclamación 1. 1, vamos a ver, venga, a ver el color de las camisetas, cómo está. Vamos allá, venga, lo dejamos así. Vamos a ver, Lewis, chavales, vemos el rival. 60,3% de victorias. 1.796 partidos, tío. Ostras. Yo juego a partidos, pero me gana, yo tengo 1.500. Chavales. Bueno, vamos allá, chavales. A ver cómo juega el rival. Juega con Sabatini, 4-5-1. Buf, 4-5-1. No me gusta nada, ¿eh? Aquí vamos a poner, vamos a poner aquí a Goretzka, chavales. Aquí vamos a este, ponemos este, aquí miramos este, metemos aquí a Messi. No sé si se hace al revés. Messi arriba. Esto sale arriba y, sí, vamos a ponerse al revés. Eso es. Y vamos a probar a Goretzka, chavales. Jugador diestro de área, vamos a ver si tiene cañonero o no lo tiene. No, no le he puesto habilidad. ¡Ay, qué fallo! No le he puesto una habilidad. Como cañonero, no sé. ¡Ay! Bueno, a ver si lo ponemos después. Un 88, parece que le parece un bicharraco, chavales. Muy rápido. Para tapar las bandas. Pero bueno, vamos a probar qué tal, qué tal va. Voy a preparar a lo que son. Vamos a hacer una cosa, ¿vale, chavales? Porque Alba no está bien. Vamos a hacer marcaje. Vamos a marcar... Voy a llamar, digo, a... A Bobriyan. Busqué el que marque a Amimar. Messi a Vieira. Este es el problema. Pero aquí es donde yo digo siempre... Tiene gente alta. Eso es. Le pongo en el centro a Goretzka. Messi al banquillo. Y aquí ponemos a Ceballo, por ejemplo. ¿Vale, chavales? Eso es. Para que Goretzka, marque a... A Vieira, que es grande Vieira. Y va a eje defender. ¿Vale, chavales? El eje de área, así que me trabaja en lucharada. De arriba a abajo. Así que... Eso, ¿eh, chavales? Corre. Se quiere hacer ese cambio. Y ahora le voy a poner de defensa a David Ruiz. Porque está en mejor letra que... Que... Que Álava, que está en C normal. Aunque esté de central, pero me aguanta más ahí. Así que... Exactamente. Exactamente. Eso es. Así, así. Eso es. Dejo el balón de laterales. Vale. Vamos allá, chavales. Vamos allá, chavales. Vamos allá. Vamos allá, chavales. Venga. Con cuidado. Mucho cuidado. Para que va a ser lo que hace. Venga, Goretzka. Tu partido. Venga, el partido. Vamos allá, chavales. Eso es. Venga, a tope. Arriba. Y marcamos el primer gol, chavales. Ahí estamos. Deja Messi el banquillo para después. A segunda parte. Cuando esté el equipo cansado. Ya sabéis cómo va esto. Y Messi a segunda parte es letal. Muy buena ese regate, chavalote. Eso es. Falta. Muy buena. Ese 1-2. Esa es lo que quita. Ahí con Paget. Vamos allá. Usted ha pasado. No ha pasado. Bien, Kahn. Bien. Muy buena Kahn, tío. Aquí abajo. Eso es. Cuidadito. Bajamos aquí. Eso es. Eso es, chavales. Muy bien, Goretzka. Esto busqué, perdón. Mira, Goretzka que viene. Ah, que fue de mí yo. Eso es. Es el último jugador que te gustaría ver, pero ya lo he hablado. Uy. Eso es, vamos. Mira, Ronaldito. Es ahí la. Ay, qué flojo. ¿Por qué le he pegado tan flojo a Ronaldo? Le he pegado normal como siempre. ¿Qué haces, tío? No se ha pegado muy flojo, tío. No sé por qué. Vamos a defender un poquito. Eso vale. No hace falta que estemos todos ahí arriba. No es un pelo. ¿Qué va para Ronaldo? Ah, qué pena. Aguanta, Tavis. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta. Eso es. Ronaldo. Ronaldo. Ay, no ha venido, tío. Vamos, hombre. Uy, se me ha cosido yo, tío. Eso es, chavales. Bien, bien, bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso es. Allá arriba, mira ahí arriba cómo está Goresca. Qué bueno Goresca. Qué bueno Goresca. Ahí estamos, cuidado. Eso es. Ah, vale, ahora lo hemos intentado. Así que así. Esto se le ha basado a un tío. Se ha basado arriba, ¿eh? ¿Qué hace? Qué bueno Goresca, Luis, tío. Vamos, vamos. Llega Ronaldo. Llega, llega, eso es. El bicho. ¡Ese es! Sí, señor. El segundo, chavales. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Qué buen giro ahí de Diago. Es que no suerte el rebote. Y Ronaldo en velocidad ahí. Te funde, tío. Ronaldo ahí en velocidad, como puedes hablar así. Te funde. Ahora trae lo mismo. Eso es. Otra vez igual. Vamos. Falta. Vale. De nada te vas a hacer eso tan lejos del área, tío. Se hace cerca de Aresi. Es muy piloso, pero ahí no te vale de nada. Va a pegar con Roberto Carlos. Le pega. ¡Qué zuria hace! Le pega a Roberto Carlos, tío. ¡Fu! Y le flipé. ¡Guau! Cómo le pega a Roberto, tío. Es tremendo, tío. Tremendo. Vale, chavales. El rival presiona muchísimo. Está a tope. Esto es muy defensivo ya porque ya hemos conseguido el saque. No nos neutralice. Ese no era. Era para el Diago, pero bueno, da igual. Subimos aquí. Eso es. Ahí sí puede hacer daño. ¿Ves? Ahí sí puede hacer daño. Ese 1-2 ahí, sí. Venga, voy a Misaka. Aquí abajo. Eso es. Ahí yo voy a hacer eso. Vamos a decir yo que hay aquí la gente. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, piqué, bien, piqué, bien. Ay, no vas a llegar. Es muy rápido, este, Roberto Carlos. Vale, vale. Se va fuera, tío manual. Es decir, no sabemos defender casi. Y tiramos en manual. Cuesta defender. Nos cuesta defendernos el rival, tío. Se come las paredes, pero en manual. Aprendemos más a atacar que defender, tío. Y este juego es primeros días al defender, tío. Ahí vamos, chavales. El perdió se ha acabado. Queda muchísimo partido. Se va a estar apretando muchísimo. Muchísimo. Bueno, va, tío. ¿Por qué te vas, Ronaldo? ¿Por qué te vas, tío? No lo entiendo, tío. Suya. ¿Es suya? No entiendo por qué sale Ronaldo. Sí, tío. Es que no entiendo, tío. Voy por el centro, tío. Eso es. Qué buena esa, tío. Qué buena esa. Aparte de Ronaldo, eso es parte de vallito bueno. Ahí, que sí, así sale. Joder, te has visto la presión, tío. Vamos, en coño. Uf, con los pelos. Ahí, ahí, ahí. Llega ahí. Ah, qué pena. Llega adelante. Eso es el puto delante. Dale, vente el puto delante. Ronaldo. El puto del bicho. El puto del bicho. El puto del bicho. El puto del bicho. La bestia. Vamos. El pase. Híralo. Buenísimo. Bien, se aparta Gorezka. Pensaba que robaba en él. No venimos otra vez aquí atrás. Él vuelve a hacer lo mismo. Se va para atrás, chavales. El rival deja de jugar. Parece ser. Se pone a la entrada. Ya está. Voy a ir, me da igual. Porque, bueno, se vaya a la gola manera igual. Pero es lo que tiene. Intentar jugar de esa manera. Gorezka, 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 Gorezka. Gorezka, genial. Me ha gustado mucho este jugador. Me parece muy bueno, tío. Eso es. Venimos aquí abajo. Eso es. No, si te sigues jugando. Pensáis ahí, doyla de jugar. Eso es, chavales. Eh, eh, eh. Falla bien ahí en el control. Cuidado. Se mete. Que no, tío. Que no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No está toda la intentada hecha. ¿Qué te voy a hacer otra vez? Venga, venga, va, va. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Eso es. Muy bien, chaval. ¿Estás bien? ¿Estás bien hecha? Malo, es que no te lo hagan de nada. Ese es el problema, tío. Bien. Joder, tío, es fuerte, tío. Me quedé flipado, tío. Vaya hostima, daba por atrás. Eso es, Ronaldito, buena. ¿Tienes lo que se va a hacerlo? La diferencia de ti es que yo lo hago en peligro. Y falla a Ronaldo con la izquierda, tío. Madre mía, chavales. Qué pena, chavales. Creo que lo hubiera hecho yo. Flipante. Aquí va, aquí va. Aquí, aquí. Va de arriba ahora. Arriba otra vez, creo, chavales. Muy buena, chaval. Muy buena, chaval. Muy buena, chaval. Cómo lo hace el cabrón de Neymar, tío. La suya es terrible, tío. La 1-2 de Neymar. Ahí está aquí. Está superísima, tío. Cómo me ha liado el cabrón ahí. Rar, rar, rar. Pero al final se la ha quitado. Por ejemplo, los jugadores. El chaval se deriva, se pira, señores. Simplemente que dar las gracias. Muchos regates, muchos regales. Al final, chavales, hay que saber bien hacer los regates. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo no hacerlo? Principalmente que más aprender es defender este juego. Después de la taquilla, vamos a ver. Porque el chaval juega muy bien. Fijaros, había sido la raciocueta y hacía regale de Neymar. Así que nada, chavales. El partido ahí está. Ahí tenemos la bola, que es nuestra. La bola negra. Vamos a ver, que nos la tenga ahora mismo, chavales. Y aquí vendrá. Esa es. Ahí tenemos campeón. Hemos ganado el partidito. Ahí está. Vamos a tirarla, que la veis también, chavales. Vamos a tirar. Venga, vamos allá. Eso tenemos también, ya que el partido es corto. Vamos a verla. Ahí está, completado. Vamos a verlo, chavales. Venga, vamos a tirarla también, chavales. Venga. Ya me he perdido, soy muy cortísimo. ¿Qué hago aquí yo? ¿Qué hago aquí yo? ¿Qué hago aquí? Eso es, aquí. Venga, aquí nos toca, gente. Sería aquí, ¿no? Digo yo que sería aquí, ¿no? Ahí está, chavales. Vamos allá. Y nos toca, vamos, truñete. Vamos, truñete. Vamos, truñete. Vamos, truñete. Chavales, foto. Esa es. Venga, bolita negra de Inglaterra. Van Bix, por favor. Van Bix. Firmino. Parece Firmino de Liverpool. ¡Sara! Mohamed, Sara. No, no, voy dentro. Vamos, el cual. Van Bix, chavales. Es el chavales. Virgil Van Bix. Por fin me toca Virgil Van Bix. Lo tengo en A. Virgil Van Bix. Está truñete dando suerte, mi truñetito. Virgil Van Bix. Por fin, en mis filas. No es el chetado, pero es Van Dijk. La bestia va a jugar. Pero vamos, lo tengo clarísimo. En 91. Aquí está la bestia. Hay que chetarlo. Así que haré otro vídeo para chetarlo, chavales. Que lo veáis. Así que ahí está. Mirad la bestia que es 1,93. Virgil Van Dijk. Buenísimo. Virgil Van Dijk. Perdón, digo Virgil. Virgil Van Dijk. Lo bloqueamos. Que no lo perdamos, chavales. Haremos otro vídeo. Estando ahí en el campo. Jugando. Que es el mortal, chavales. Así que ahí estamos, gente. Espero que les haya gustado el partidito. Que les haya disfrutado, chavales. Aquí está un poquito corto. El rival, sabéis que es muy hasta aquí arriba. Pero bueno, final 3-0. Nos ha tocado Virgil Van Dijk. Sorpresón. Así que, chavales. Espero que les haya disfrutado el vídeo. Suscribiros. Da like. Y chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.